Música Conmoción en la pintada por el hallazgo de tres cuerpos sin vida en zona semiurbana de esta localidad, espera información en minutos. En zona rural de Tarazá, tropas de la Brigada Móvil 25 del Ejército, encontró cuatro caletas al parecer pertenecientes al ELN. Luego de Consejo de Seguridad en Briseño, se determinó el incremento de pie de fuerza en esta población del norte de Antioquia. Dos mujeres de 55 y 61 años de edad fueron capturadas en los procedimientos policiales desarrollados en el barrio Belén Rincón. En el lugar fue encontrado licor adulterado y chance ilegal. Al menos 35 habitantes de la vereda Vallecitos en Santa Rosa de Osos resultaron afectados después de que un vendaval destruyera los techos de varias viviendas. Gobernador de Antioquia firmó acuerdo de fortalecimiento con la defensa civil en la conmemoración de sus 50 años. Y en deportes, verdes de la dicha. Nacional derrotó 3x2 en Vicado en un partidazo y es líder provisional de la liga. La gimnasia colombiana ya tiene una figura en Río 2016. Josimar Calvo se lució en Brasil y consiguió un nuevo cupo olímpicos. Y en Zona Rosa de Teleantioquia Noticias estuvimos en el lanzamiento del Festival Medellín 50 aquí en el Teatro Lido. Atención a todos los detalles para que participen de esta iniciativa. La hilación de la panels aujourdíe con la RH. Música 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 CC por Antarctica Films Argentina